Música 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 Las ruinas de Tulum lo que más me gusta a mi es la playa La playa Es espectacular Con estas rocas Música Música Hay mucha gente Hemos llegado muy temprano Hemos llegado casi a las 9 Y ahora cuando salgamos de aquí Que aún queda un rato Nos iremos a la laguna de Canlun Que ya la conoces Ya me he hecho muchos vídeos Muchas fotos allí Y el día es espectacular No hay nada de sargato Estas rocas me encantan Tulum lo que más me gusta es lo que estás viendo Las ruinas pues son ruinas Pero este mar es una maravilla Buenas Buenas ¿Por qué invertir en En Riviera Maya En Tulum, Playa del Carmen Cualquier lugar De aquí de esta hermosa Zona de Quintana Roo Yo cuando paso días como hoy Estoy en las ruinas de Tulum Digo la gran suerte que tengo De poderla disfrutar Este mar azul turquesa La sensación de placer que tienes Pues nada Yo no quiero dar envidia Pero este es uno de los motivos Por el cual yo sí que compraría un departamento Vendría de vez en cuando a disfrutarlo Y que me diera un buen rendimiento Estamos a primeros de diciembre Y así todo el año Disfrutándolo Venga, lo espero por aquí Y esta es la pareja que me está acompañando En el día de hoy Dani, Carla Disfrutando del mar Pasándolo muy bien Aquí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video